La zona turística de Lavapiés se sitúa al sureste de la almendra central de la ciudad. Al igual que su vecino barrio de la Latina, sus calles empinadas, estrechas y de trama irregular conservan su origen medieval como arrabal que se extendió extramuros de la ciudadela cuando Madrid se convirtió en capital del reino en 1561. Lavapiés es uno de los barrios con mayores pendientes y cuestas de Madrid. Dada su posición geográfica dentro de la ciudad, pues se encuentra ubicado en los terrenos donde antiguamente transcurrían riachuelos que descendían hacia el río Manzanares. Lavapiés se considera el área comprendida entre el rastro Tirso de Molina, Antón Martín, el Museo Reina Sofía y la Ronda de Valencia. Lavapiés ha mantenido desde entonces su carácter de barrio habitado mayoritariamente por las clases populares de la ciudad. La diversidad cultural, con su multiplicidad de colores, sabores y olores, es una de las principales características de uno de los barrios más antiguos de Madrid. La mezcla de etnias y culturas hace de Lavapiés un barrio único. Se dice que conviven más de 88 nacionalidades en un marco donde se desarrollan numerosas actividades culturales y donde puedes probar los más diversos platos en bares y restaurantes. Se dice la historia que Lavapiés fue en tiempos pasados el barrio judío de Madrid, donde su principal centro de acción y reunión era la sinagoga, la cual estaba ubicada en el solar donde hoy se encuentra la iglesia de San Lorenzo. En el siglo XV y tras la expulsión de los judíos, algunas familias se vieron en la obligación de convertirse al catolicismo para mantenerse con vida. Se dice que en la plaza central del barrio existía una fuente en la que los judíos llevaban a cabo la ablusión y se lavaban los pies antes de entrar a templo. Es así como el barrio terminó llamándose Lavapiés. Se dice que después de su pasado judío, a Lavapiés se le consideró un barrio con cierto abandono social, lo cual fue ilustrado por artistas y escritores del siglo XIX. Tras la guerra civil española, el abandono se acrecentó, lo cual se reflejó tanto en el deterioro de los suministros básicos de sus viviendas como en hechos curiosos como el caso de la fuente de cabestreros, que se conservó durante el franquismo. A partir de la década de los 80, muchos jóvenes atraídos por la ubicación y el sistemático abandono de los inmuebles empiezan a generar proyectos sociales y comunitarios. Por ejemplo, en la calle Argumosa, donde los bares y las terrazas se amontonan a lo largo de esta calle, que une la plaza de Lavapiés con la ronda de Atocha, es habitual encontrarse los fines de semana con las barras y las mesas llenas de grupos de amigos que charlan en torno a unas cañas. La ruta de tapas conocida como tapapiés tiene lugar sobre todo en esta vía. En los últimos años, las tabernas tradicionales están dejando paso a locales más modernos y sobre todo a bares y restaurantes de comida internacional, muy demandada por los vecinos del barrio. Asimismo, Lavapiés concentra el mayor número de asociaciones vecinales y centros autogestionados del centro de Madrid, siendo el más conocido la tabacalera de Lavapiés, situada en la antigua fábrica de tabaco. Es un espacio para la cultura de carácter colectivo y público donde cualquiera puede enviar una propuesta para montar una exposición, organizar un debate o proyectar su propio documental. Gracias a centros de ese tipo, la actividad cultural es incesante en el barrio, siempre con un trasfondo solidario y social. Finalmente, Lavapiés es uno de los mejores ejemplos de la tradición castiza y zainetera del pueblo madrileño, por lo cual se han escrito libros donde se hace referencia a su historia y cultura como grupo de noche del autor Juan Madrid. Basto en diversidad cultural e historia, la Lavapiés nos ha dejado un legado popular típicamente madrileño que convive en armonía con las costumbres y tradiciones que aporta a la población inmigrante de distintas procedencias que se instaló aquí, lo que hace de la zona un punto de encuentro de diferentes culturas. Gracias. 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 Gracias.